Entrar al playoff, creo que estábamos muy motivados. Creo que no es la misma fase regular que en el playoff. Creo que es un torneo diferente y ya es como que todo se toma mucho más en serio y mucho más tryhard. A pesar de que perdimos contra el R7, siento que pudimos demostrar un buen nivel y hubo cierto progreso. Creo que ellos mismos sabían que nosotros podíamos ganar en cualquier momento y nosotros también sabíamos lo mismo. Yo creo que siempre les ganamos en fase regular y en playoff, solo que esta vez nos ganaron a nosotros, pero al momento de jugar contra ellos no sentí ningún tipo de presión. Y creo que es importante saber que no hay mucha diferencia entre el primero y el cuarto. Se notó mucho. Creo que la serie del segundo y el tercero fue mucho más fácil, para así decirlo, que la nuestra. Entonces, no sé. Creo que nosotros estamos muy confiados. Sabemos que podemos hacer buenas cosas. Creo que en comparación al flip pasado estamos más que nada puliendo los errores que teníamos del flip pasado. Y también del internacional. Creo que sí se notó bastante esos ciertos errores que tenemos en un momento de jugar. Para playoff ya cambiamos mucho la mentalidad de, ok, nos podemos equivocar y cosas así. Como que tratamos de no cometer errores como antes, que nos costaban mucho los earlyms. Y por eso se nos vio mucho más sólidos en ese aspecto. No, 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 no. Y creo que a poco se van limpiando un poco, pero obviamente lleva trabajo, porque es como todo lo que trabajamos en el split. Y también como consolidar ciertas combos que son más fáciles para nosotros. Cambia un poco en relación al rival que nos vamos a enfrentar, como que lo que queremos jugar, o el plan de juego como tal. Pero la forma en la que entrenamos sigue siendo la misma en cara a playoff. Sencillamente cambia, pues sí, como que la estrategia que tenemos contra cada equipo. Contamos con el apoyo de SBS, que es el positional que nos ayuda en ciertas situaciones. Pero yo siento que de todas formas estamos teniendo el mismo método de entrenamiento. Creo que eso fue bueno de parte nuestra y creo que todavía estamos encontrando combos más buenas para nosotros cuanto más pasa el tiempo. Entonces, nada, también nos favorece que haya parche en hoy y eso deja que cambiamos muchas estrategias. Yo creo que el equipo de entrenamiento de entrenamiento en el equipo de entrenamiento en el equipo de entrenamiento. luego de Orojago y sí. Como staff uno crea una conciencia que de por sí los players ya tienen en cuestión de que es la etapa final, entonces específicamente cuestiones de presión, de precipitarnos o cosas por el estilo, en playoffs no tenemos ningún tema en cómo lo vamos a hacer. Monejamos porque también a final de cuentas tenemos players que han jugado demasiado play-offs y finales, entonces es como que no ocupas decirles la gran cosa o algo por el estilo porque ellos saben lo que significan los play-offs. Espero que nos podamos reunir y volver a hacer el extra al que éramos el split pasado, siento que tenemos bastantes chances de ganar si los cinco estamos en la misma página y voy a seguir creyendo eso hasta el final. Quedar fuera del segundo o primer lugar es un fracaso, creo que todos lo ven así y creo que estamos todos apuntando a mucho más que eso, creo que este equipo tiene mucho talento y no podemos desperdiciarlo y creo que todos sabemos eso y no queremos dejar pasar la oportunidad. Creo que soy bastante consistente con mi línea, rara vez tengo como algún desliz o algún problema, siento que eso es un punto fuerte desde el equipo y nada, siento que tanto yo puedo jugar cosas agresivas como defensivas y me puedo adaptar bien y creo que eso puede ser un buen punto para Estral en un play. A mí me gusta ser como alguien estable y alguien que siempre va a hacer su trabajo sin importar qué rol tenga que cumplir, creo que eso es lo que a mí me gusta mucho porque da muchas opciones en los drafts y en qué tenemos que hacer en las partidas y siempre pueden contar conmigo en qué voy a hacer bien las cosas y creo que eso es importante a la hora de jugar play-offs. O sea, estos últimos play-offs creo que han sido lo mismo en el sentido de que se siente la emoción de que vas ganando, pierdes, te hierva la sangre, qué vas a hacer, todo ese tipo de cosas. Porque pues al final de cuentas los play-offs siempre se viven de una manera totalmente distinta, o sea, no importa tanto si quedaste en primero, segundo, tercero, cuarto, creo que cualquier equipo que esté consciente de que esté en play-offs puede despertar y ganarle a cualquiera. Y específicamente estos play-offs al ser los últimos despertaron en mí como que cierto goce, por así llamarlo, de que me encargo de que así esté enojado, frustrado y cualquier tipo de emoción. Como que lo veo en el sentido de los últimos play-offs de nuestra liga, entonces como que se me pasa rápido y estoy disfrutando cualquier tipo de emoción que estoy teniendo en estos play-offs, perdón. Para mí siempre voy a buscar ganar, no importa qué torneo sea, dónde esté compitiendo, si estoy compitiendo quiere decir que estoy buscando lo mejor que puedo conseguir y creo que eso sería ganar la liga más que nada. No importa si es la última, lo que sea, a mí me da lo mismo, yo siempre voy a apuntar a ganar y ese es mi objetivo. Mi meta actual como top player y como jugador es dar lo mejor de mí, la verdad siento que estoy jugando a un buen nivel. Creo que en la última serie no puedo demostrarlo mucho, pero creo que estoy jugando en un nivel bastante alto y nada, me gustaría poder ya sea proyectar eso a algo más fuera de la liga o poder así ir avanzando como jugador. En cuestión personal, para estos play-offs obviamente es ganarlos, o sea, ganar el torneo local porque, pues, más allá de que es la última LLA, significa mucho para mí porque Estral es el equipo en el cual debuté en la LLA y voy a morir con él en la LLA, entonces creo que sería una muy bonita forma de despedirme de la liga con el equipo campeón, y fue con el equipo que me dio nacer en esta liga, entonces creo que representa demasiado para mí en la cuestión personal. Yo la presión de los frenáticos como que no la siento la verdad, o sea, considero que hay mucha gente que me apoya y me quedo con eso, también sé que hay mucha gente que hatea también, que es bastante normal, pero la verdad que no le suelo dar importancia y uso lo que es positivo para beneficiarme como jugador. A mí personalmente me sirve no pensar mucho en nada, simplemente estar como pensando en el momento y siguiendo como lo que pasa, no trato de darle mucha vuelta que vamos a jugar porque yo hago todos los días mi mayor esfuerzo y con eso sé que me va a bastar para darlo todo, y por eso estoy tranquilo siempre. El mensaje para todos los fans, o sea, más allá de este split, creo que las veces que me ha tocado hablar para ustedes la afición es el mismo, de que sigan confiando en nosotros, vamos a dar lo mejor para que sean los resultados que todo el mundo se espera, y si no mínimo morir en el intento. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, si bien íbamos 2-0 contra Rainbow y podríamos haber cerrado la serie, se nos dio mal y hicimos mal las cosas, creo que sabemos todos eso y que podemos trabajar en adelante, pero obviamente hubo destellos del extra del split pasado. Todavía tenemos esa chispa, por así decirlo, así que nada, que nos sigan dando su apoyo, que es la última RLA y que vamos a dar todo lo posible por conseguir el campeonato. No, 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 no.